¿Cómo dice? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Cómo dice? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Cómo dice? ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¿Qué manera, qué 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 manera. Yo soy el punto cubano, que es la manigua de guía, cuando el mamí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano, rey, sol, rey, sol, rey, sol, rey, sol, rey, sol, rey, sol. Yo soy el punto cubano, que es la manigua de guía, cuando el mamí se batía con el machete en la mano, rey, sol, 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 re ¡Ven! 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 ¡Ven!